Bueno, nominados a Mejor Actor del Año 2014, Jorge Galarraga, Sonido Ambiente, El Regreso del Terror, Uruguay. Juan Chirí, El Juego del Gato, Sonido Ambiente, Efectos Secundarios, La Casa de los Brujos, che, has hecho de todo. La serie de Sonido Ambiente, Uruguay. También, Ricardo Pérez, El Juego del Gato y Sonido Ambiente, Uruguay. Juan Carlos Boggio, Efectos Secundarios y Diego Bermúdez, Efectos Secundarios y Sonido Ambiente, El Regreso del Terror. ¿Hay vaticinios de quién será la noche de hoy? Porque ahí en los cuartos se han llevado tres. Premio Nuevo Cine 2014 Mejor Actor del Año, otorgado sobre todo lo emitido públicamente en Nuevo Cine Uruguayo Canal y su red de canales en YouTube, al señor Juan Chirí. ¿Qué puedo decir? Muchas gracias. Es demasiado. Es el año de Chirí, ¿no? Y de las familias.